y justas, la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. Semana Santa y el Cádiz Club de Fútbol, con tu propio espacio en la red social para compartir lo que quieras con tus amigos. Y además te ofrecemos a la carta todos los vídeos de las agrupaciones del concurso del Teatro Falla 2011. Entra ya en cadizbook.es Los servicios de limpieza y recogida de residuos de Cádiz ya tienen su certificado de gestión medioambiental. Con tu colaboración queremos continuar ofreciéndote mejores servicios para mejorar tu calidad de vida. Recuerda que tienes dos veces al mes un punto limpio itinerante cerca de tu casa y que ahora puedes también reciclar tu aceite doméstico usado. Respeta los horarios para depositar la basura en los contenedores. Entre todos, una ciudad más sostenible. Ayuntamiento de Cádiz. Están escuchando Onda Cádiz Radio. Sintoniza ya Onda Cádiz. ¿Qué te espera Manolo y leemos? Por la tele, por internet o por la radio estaremos. Conocerás mucha gente, sabrás de un montón de temas. Y olvídate por un rato de los disgustos y de los problemas. Dieciocho minutos para llegar al mediodía y cuando llega este tiempo mucha gente, casi todas, se pone nostálgica, ¿verdad? Recordamos a las personas que ya no están, pero es una fiesta muy maravillosa, muy bonita para que dejemos de vivirla como debemos de vivirla, con felicidad, con alegría. Eso dice Luis Miguel también en este villancito. La nieve y yo, el fuego de tu hogar, con la noche buena, llegará el amor. Quiero estar contigo al menos con el corazón. La nieve y yo, el fuego de tu hogar, con la noche buena, llegará el amor. Quiero estar contigo al menos con el corazón. La nieve y yo, el fuego de tu hogar, con la noche buena, llegará el amor. La nieve y yo, el fuego de tu hogar, con la noche buena, llegará el amor. Yo ando siempre contra el viento, soy la plata en el agua, es su bendita luz Casitas de colores en el campo del sur, soy de piedra y no se nota Simplemente la cuesta pelea Saboree, disfrute nuestra historia Conozca, pasee, disfrute Sienta la historia de sus calles y de nuestros monumentos Disfrute de un ambiente único Disfrute del arte, la música, las voces y la gente de esta tierra De Cádiz Disfrútelo cada día aquí, en su sintonía Desde Cádiz En Onda Cádiz Televisión Onda Cádiz Radio En el 92.8 O en Onda Cádiz Internet En OndaCádiz.es Cádiz Sigue avanzando en la historia Pero seguimos mirando Recordando el ayer Recordando hechos históricos que marcaron nuestra historia Y cambiaron el futuro de nuestro país En un momento bastante complicado El 19 de marzo de 1812 Fue aprobada y promulgada en nuestra ciudad Uno de los grandes textos liberales De la historia Siendo la primera constitución de España Cuya principal manifestación política Es la monarquía constitucional Y siendo conocida popularmente Como la Pepa Por coincidir con el día de San José Y que vitorearon los liberales En el acto de la promulgación Una constitución Que acabaría con tantos avatares Tanto tiempo de esclavitud De sumisión a reyes Césares Obispos Tiranos Dictadores Condes Duques Señoritos De salir de estar muy debajo Sin derechos que ejercer Sin libertades que exigir Ese hombre de a pie El súbdito andante y sufriente Sutyugado durante tantos y tantos miles de años Faltaba devolver al hombre La soberanía que en su estado natural Sintiera por solo vivir Por sentirse individuo distinto De sus congéneres Y Cádiz En 1812 Después de las explosiones de libertad Que supusieron las constituciones Norteamericana o la francesa Dio su propia liturgia Al ansia de libertades del género humano Nadie puede negar Que los norteamericanos Puedan presumir de que su pueblo Inventara y creara La primera democracia De los tiempos modernos O que los franceses Alardean mejor que nadie De su marsellesa republicana Pero Es que Cádiz Nos dio a los españoles De ambos hemisferios El concepto de nación Nos encomendó Sentirnos reunidos Nos aconsejó Ser justos Y benéficos Pero declaró Ya para siempre Que la soberanía Por fin La protagonizaría El pueblo Esta es La gran aportación De Cádiz Para España Para las nuevas naciones De la comunidad Iberoamericana Y hasta para Algunos reinos europeos Cádiz Cádiz Cerró el antiguo régimen Casi perpetuo régimen Y desde sus vientos Y cielos Abrió Por fin La libertad Para todos los individuos Y Cádiz Tuvo esa oportunidad En la historia Y en nuestro orgullo liberal Firmada la constitución Aquel 19 de marzo De 1812 La ceremonia religiosa Del solemne Tedeum Se celebra en la iglesia Del Carmen De nuestra ciudad En la Alameda Un día Que estuvo marcado Por un fuerte viento Y lluvia Que llegó incluso A provocar un accidente Sin graves consecuencias Y risas Que palievan Algunas reflexiones Tal y como Se recoge En las memorias De Antonio Alcalá Galeano Decía así Estaba cantándose El Tedeum Cuando el ímpetu Del huracán Tronchó delante De la iglesia Un árbol robusto Y algunos De los circundantes Entre los cuales Estaba yo No como superstición Sino como burla Aludieron a que Podría ser funesto Agüero De la suerte De la ley nueva Vaticinio Que así Podría haber tomado Por suyo La superstición Más grosera Como la previsión Más aguda Esta carta magna Nació como consecuencia Del vacío De poder existente En ese momento En España Sin un rey legítimo Ya que Fernando VII Huyó con la entrada De las tropas Napoleónicas francesas El país Estaba gobernado Estaba gobernado Por un monarca José Bonaparte Considerado invasor Por la mayoría De los ciudadanos Debido a la progresiva Invasión De las tropas Napoleónicas Se decidió convocar Cortes generales Extraordinarias En la isla de León Hoy San Fernando Fue El 24 de septiembre De 1810 Esta celebración Condujo al pueblo gaditano A la vecina isla de León Tal fue la muchedumbre Para vivir Este importante acto Que hasta los mendigos Mancos Cojos Y lisiados Abandonaron sus puestos Corriendo hacia la cortadura Con la intención De recoger Abundantes limosnas Los mendigos No pedían El nombre de Dios Y la caridad Sino por el nombre De aquella otra Deidad nueva Diciendo Por las cortes Por las cortes El acto De celebración De las cortes De 1810 Fue vivido Por el pueblo gaditano Con un auténtico festejo El pueblo No cesaba De gritar Viva la nación Como pudiera gritar Viva el rey Y un coro También se había colocado En cierto entarimado Detrás de una esquina Donde entonó Un himno Que decía Del tiempo borrascoso Que España está sufriendo Va el horizonte Viendo Alguna claridad La aurora Son las cortes Que con sabios vocales Remediarán los males Dándonos libertad Esta es Una de las fechas Más importantes De la historia De nuestra ciudad Y de la historia De España Y que tuvo lugar En un momento difícil Para nuestra nación Como fue La guerra De la independencia Nuestra ciudad Jugó El papel Más delicado E importante De la historia De nuestro país Y que suponía El principio Del fin Del antiguo Régimen De España Por otro Liberal Y moderno Y que de forma Imparable Aunque no Sin dificultades Penetró en Europa Y años más tarde En el mundo Articulaba La organización De los poderes Los principios De la vida social La ordenación Administrativa Financiera Militar Educativa En su redacción Influyeron Todos los ideales En boga En la época Liberales Reformistas Absolutistas Aunque bajo Un denominador común La defensa De una monarquía Constitucional Bajo el reinado De Fernando VII En nuestro paseo Recordando el ayer De nuestra ciudad Los pasos Y las huellas Del pasado Hacen Que nos encaminemos A través del túnel Del tiempo Atravesando los tiempos Y la historia Al pasado más glorioso De nuestra ciudad Para que la propia historia Nos introduzca Y nos cuente Qué ocurrió en Cádiz ¿Por qué nuestra ciudad Es la cuna De la libertad? Nuestra historia Nos lleva nuevamente A 1812 Para recrearnos Y conocer Más De aquellos momentos Que marcó El inicio De la libertad Y la justicia Y la justicia Dándole sus derechos Al ciudadano Y colocándolo En el lugar Que le correspondía Tan solo Por ser persona Traspasamos El túnel Del tiempo Recordamos El momento En el que Nuestra ciudad Jugó el papel Más delicado E importante De la historia De nuestro país Y que suponía El principio Del fin Del antiguo Régimen de España Por otro Liberal y moderno Y que de forma Imparable Aunque no Sin dificultades Penetró en Europa Y años más tarde En el mundo Articulaba La organización De los poderes Los principios De la vida social La ordenación Administrativa Financiera Militar Educativa En su redacción Influyeron Todos los ideales En boga En la época Liberales Reformistas Absolutistas Aunque Bajo un denominador Común La defensa De una monarquía Constitucional Bajo el reinado De Fernando VII Es este Uno de los periodos Más gloriosos De la historia De nuestra ciudad De la historia De Cádiz Por acoger Bajo el amparo De nuestras poderosas Murallas A los representantes Del gobierno De la nación Que huían De los franceses Que habían ocupado Todo nuestro país Con sus tropas Cádiz Se convirtió Durante dos años En la capital De España 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 entera Estaba en poder De Napoleón Bonaparte En 1810 Los franceses Ocupaban Toda Andalucía Y es Cuando llegan A las puertas De Cádiz Las huestes Las huestes francesas Se presentan Ante nuestra ciudad El 5 de febrero De 1810 Y al día siguiente Exigen La rendición Y el reconocimiento Inmediato De José Bonaparte Como rey De España La respuesta Que obtuvieron Está grabada En una de las lápidas Del monumento A las cortes De Cádiz Que se encuentra En nuestra hermosa Plaza de España Cádiz Fiel a los principios Que ha jurado No reconoce Otro rey Que Fernando VII Y es en este momento Cuando comienza Una batalla Que duraría Dos cruentos años Desde diciembre De 1810 Habían empezado A caer Dentro de nuestra ciudad Granadas Bombas disparadas Por las baterías enemigas Más de 16.000 Cayeron Pero en realidad Estos ataques Causaron Muy poco Estrago En la población Y solo servían Para hacer burla Un claro ejemplo Lo tenemos En las numerosas Coplillas Que iban surgiendo Y que se repetían Por las calles Como por ejemplo La ya Más que conocida Con las bombas Que tiran Los fanfarrones Se hacen Las gaditanas Tirabuzones Que las hembras Cabales de esta tierra Cuando nacen Ya vienen Pidiendo Guerra 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 Ya que tirabuzones Eran llamados Eran llamados Al peinado De las mujeres Acostumbradas A sujetarse Los rizos Con pedazos Pequeños De plomo Material Con el que Estaban hechas Las bombas A pesar del ruido De los cañonazos De las bombas Que caían En nuestra ciudad Cádiz Vivía tranquila Hacía una vida Normal La gente Iba al teatro A la ópera Nuestra calle ancha Era hervidero De todo cuanto Sucedía En el país Y mientras Un puñado De hombres cabales Españoles E hispanoamericanos Estimulados Más que cohibidos Por los ruidos De los cañonazos Enemigos Que acechaban Estaban fraguando La revolución Política De las cortes De Cádiz Y la promulgación De la constitución De 1812 Que transformaría La política Y cambiaría El futuro De todo Nuestro país Estos destacados Y heroicos Hombres Pertenecientes A diversos sectores El clero Comercio Política Cultura Medicina Militar La burguesía Gaditana Eran gaditanos Y de diferentes Puntos De España E Hispanoamérica Destacados Y heroicos Hombres Como Pérez de Castro Agustín Arguelles Isturiz Alcalá Galiano Lázaro Dogu Mejías Lequerica Francisco Muñoz Torrero Martínez De la Rosa El cura De Algeciras Quintana Camani Entre otros Muchos Que gestaron La España Del futuro Habían sido elegidos Por la sociedad Española De aquellos días O designados Por las autoridades Locales Para intentar Marcar El rumbo De un pueblo Inmerso En un contexto Histórico Complicado Ellos Sabían Lo que querían Compartían Un mismo Sentido Ideológico Pero ¿Quiénes Fueron Estos Personajes? Ellos Fueron Los auténticos Protagonistas De toda La historia Política De una época Autores Y partidarios De la Constitución De 1812 Tras Varios Meses Y a causa De la proximidad De las tropas Francesas El 20 de febrero De 1811 Un año después De convocarse En San Fernando Se deciden Trasladar Las cortes De la isla De León Hasta nuestra ciudad Y es cuando Vuelven a Cádiz Un auténtico Fortín Para las tropas De Napoleón Olvida Olvida la factura Por pagar Que en la vida son dos días y hay que disfrutar Los problemas no se solucionan porque estés triste y amarga Con Manoli Lembo se te quita todo Y en la mente de Cal, en Onda Cal En Onda Cal, en Onda Cal En Onda Cal De rodillas yo te pido que escucha mi oración Seguimos, seguimos adelante, escuchando estas magníficas voces Esta magnífica historia de nuestra tierra Y la voz de Gloria Estefan, santo, santo Sin cariño no sé qué será de mí No es tanto lo que pido, mi querido Redentor Mi plegaria es muy sencilla, solo quiero aquel amor He pasado tantas noches anhelando su pasión Y que vuelvas a reír mi corazón Santo, 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 yo te pido conquistar su corazón Santo, 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 yo te ruego, ponle fin a este dolor Devuélveme aquel cariño, santo, santo, santo del amor Dubuélveme aquel cariño, santo, 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 el amor No es tanto lo que pido, mi querido Redentor Mi plegaria es muy sencilla, solo quiero aquel amor He pasado tantas noches, anhelando su pasión Y que vuelva a sonreír mi corazón Santo, santo, yo te canto, santo de mi devoción Santo, santo, yo te pido conquistar su corazón Santo, santo, yo te juego, ponle fin a este dolor Devuélveme aquel cariño, santo, santo del amor Devuélveme aquel cariño, santo, santo del amor Santo, santo, yo te canto, santo de mi devoción Santo, santo, yo te pido conquistar su corazón Santo, santo, yo te juego, ponle fin a este dolor Devuélveme aquel cariño, santo, santo del amor Devuélveme aquel cariño, santo, santo del amor Santo, santo, yo te canto, santo de mi devoción Santo, santo, yo te pido conquistar su corazón Santo, santo, yo te juego, ponle fin a este dolor Devuélveme aquel cariño, santo, santo del amor Devuélveme aquel cariño, santo, santo del amor Santo, 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 santo del amor Santo, santo, yo te canto, santo, santo del amor Devuélveme aquel cariño, santo, santo del amor Devuélveme aquel cariño, santo, santo del amor Yo te necesito, santo, 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 yo te necesito Vuelveme aquel cariño, santo, 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 santo del amor Santito ven Santito ven, Santito ven, Santito ven Y devuelve a verme bolsito, Santito Santo bonito, bonito bonito Onda Cádiz en Radio 92.8 FM Constitución de 1812